hola que tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal me estoy alterando un poco no sé si me alteraré en el vídeo pero vamos a estar jugando a geometría 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 otra vez esta vez ya no es minecraft nivel de un vegas crimen simulador esta vez geometría es como el otro vídeo que ya he subido geometría geometría también bueno chicos vamos a estar pasando unos niveles que no hay cual es que piensen porque salga tan rápido y ponen salgando la lengua y bueno ahora sí vamos a este vídeo suscríbanse al canal dale al poche dale un me gusta y ahora sí lo dejo con el vídeo comenzamos con el vídeo como ven me puse un saquito en esta vez un saquito chicos me pongo el gorrito y empiezo a hablar como otra voz bueno pues es amigo se cita que a veces la conoce bueno que vamos a estar jugando geometría como yo en la imagen cita hay geometría dice geometría bueno que vamos a estar haciendo pues vamos a estar jugando obviamente porque es un juego para jugar y que más pues vamos a estar pasando los niveles no sé cuántos niveles vamos a pasar pero vamos a comenzar el vídeo con niveles que hacemos a ver cuál igual quiere que le hagamos chicos a cómo le ver este como ya me citó hagámosle finder dash a ver cómo les va bueno chicos la canción está me trae la lengua pues porque no sabía cómo se decía palabra ahora sí chicos los dejo con la música que la disfruten un ratico y no me voy a callar porque creo que hablando no me tiraron sin lo que hace con la visita con los aportados más así hablan muy rápido chicos bueno y callo los dios con la música que está sonando ustedes me dirán si le gusta música me mataron ciegos bueno chicos seguimos entonces tengo que hablar durísimo chicos y escuchen que a veces subo la voz pues es porque estoy hablando muy duro y muriendo mucho bueno ya como les dije si empiezo a gritar muy duro elevó la voz es porque pues como de pronto en un vídeo anterior que hice que no lo publicó porque me quedó mal pues entonces me quedó mal y que y no pude subirlo pues porque había quedado sólo la canción y mi voz no se escuchaba también que digamos bueno chicos como ven alteré la voz otra vez porque de pronto está hablando muy despacio estaba bajando la voz un poquito a ver vamos chicos vamos chicos la ranita es chico me mate hagámosle el primero que es un palo no no se entiende se entiende se entiende bueno canción no la puedo y esta vez no cuento con los auriculares como les dije la lengua la traba mucho y se me traba la lengua antes porque pera la lengua está trabajando la 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 bueno chicos a la lola bueno chicos no sé por qué estoy diciendo bueno chicos no es porque estoy diciendo unos chicos en el chico cada rato de un chico 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 pero chicos que se matando mucho esta vez si es como les dije a veces hubo la voz y un poco pues porque de pronto me o no se escucha por el estrella me he alterado como si estuviera grito y no no vamos a ver Yo voy a ver como me quedo seguramente Pero estoy grabando Y que vamos a ver si me quedo bien Y estoy alterando la vocecita otra vez Chicos, me estoy tapando la cara No sé por qué me estoy tapando, pero me estoy tapando Bueno chicos Otrico nivel, otro nivel Hagámosle el que va después Antes de Jumper, Cantletico Como se diga, es un cheverito a la vez Cerque la cámara un poquito chicos Bueno Eso voy bien Voy bien, voy bien, voy bien Voy a mover las manos Oh sí, oh sí, oh sí, oh sí Voy a mover las manos Porque me han contado que si uno mueve las manos Entonces en los videos le va bien Así que vamos a mover las manos Vamos, vamos, podemos, podemos Podemos Ya calma Gailer, calma, calma Calma que yo sé que no podemos hablar tan Bien en el video Pero Vamos a hablar un poquito más durito Porque creo que mi voz no se está escuchando en los videos Y vamos a hacerle ya No voy a hablar esta vez No voy a hablar Esta vez si no voy a mover las manos otra vez No hay por qué La navecita, la navecita Se pone inversa esta vez Se voltea, se voltea, se voltea Se voltea la nave, ¿no? Obvio la nave nomás Yo qué me voy a voltear Ni que estuvieran locos Bueno chicos Bueno chicos Me he matado, qué buena Me he matado chicos ¿Por qué me he matado? Muchas veces Eso, eso, eso Eso de la nave La nave otra vez No sé por qué Pero yo es muy malito Por aquí no soy muy malito Es muy malito Eso, 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 eso Algo es algo, ¿no? Estoy presentando mi cortico No hay por qué Pero siento mi cortico Me peguen un poquito chicos Observen Observen en la pantalla Observen, observen Hagámosle Estico No sé cuál es Porque no Ah, ya sé cuál es Vamos a intentarle Si ven chicos Como les dije Se me está laguiendo un poquito Este es mejor aún Para que yo pueda Pasarlo a niveles un poquito Dirán Uy, que no fue el Dailer Poche Pues sí soy no Porque yo acá no juego esto Yo lo que más juego Eso es Minecraft Y solo eso Lo que estoy jugando más Y estaba un poquito Hablando más despacio chicos Hacerle Finder Dash Otra vez Pasamos Finder Dash Porque lo pasamos Vamos porque lo pasamos chicos De video En el video No hay no Con el juego Y Vamos a pasar este nivel Chicos Si paso este nivel Me vuelvo Un medio nudo En este juego Si lo paso Si lo paso ¿Qué les cuento De mi vida chicos? ¿Qué he hecho? Ah Chicos Ya que me hicieron acordar No Ustedes no me hicieron acordar Yo fui que me hice acordar Bueno Tantas las palabras No sé qué más decir Y chicos Ya que les dije eso Entonces Me acordaron algo Bueno Vamos a saludar a Farid Poche Farid ¿Cómo es que era? Farid Alexander Poche Les mando saludos de aquí Hola 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 ¿Cómo están? ¿Qué hace? ¿Qué cuenta? Comenta en los comentarios ¿No me entendieron? Otro like No me entendieron Otro like Pues dice así Y si no entendieron Dale Si no que suscríbanse al canal Este video es de una locura Que ni yo mismo lo sé chicos Ni yo mismo sé Por qué haciendo esa locura Nosotros volteando Nosotros volteando Nosotros volteando Chicos Cálmate Chicos ya me he calmado No sé por qué me descontrolé Pero chicos Este video fue una locura Me lo inventé yo mismo Fue una locurita Locura 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 ¿Cómo ven? Hablé muy durísimo Durísimo Iba a decir durísimo Pero era durísimo Me trabé la lengua a veces Pues porque estaba hablando muy duro Y no costumbré hablar así tan duro Y también Este ¿Por qué era? Ah también Pues porque estaba hablando muy rápido También Y no costumbré hablar tan rápido Ni hablar tan duro Ni hablar tan duro Tan alta voz Ni tampoco O sea costumbré a alterarme Esta vez me alteré Pues no sé por qué rayos Me alteré Pero Bueno chicos Tuvo que parar el video Pues por una razón Pues porque Se me había acabado La cámara de tiempo Yo había tenido un tiempo ya hecho Y se me había acabado Así que suscríbete al canal Y nos vemos en otro video